Música Lo decíamos al inicio de nuestro programa, hoy a partir de las 19 y por el lapso de 15 minutos habrá un apagón por los tarifazos eléctricos. Esta medida ha sido organizada por la Cámara Mercantil del CESIS. Estamos en contacto telefónico con Adrián Morales. Él es presidente de la Cámara de Almaceneros, quien nos va a contar al respecto. ¿Qué tal? Buen día, Adrián. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo le va? Muy bien. Gracias por este contacto telefónico. Contanos, ¿cómo han impactado en el funcionamiento de los comercios estas elevadas tarifas eléctricas? Y han impactado muy fuerte. Esta vez el golpe, digamos, que el sector no lo pudo absorber porque en otros casos se seguía trabajando, absorbiendo el impacto de la tarifa y bajando la rentabilidad. Pero ahora, lamentablemente, un 18% ya con el acumulado que se traía de antes y partiendo de una base histórica de un kilogramo muy costoso en Córdoba, no quedó otra alternativa que trasladarlo a los precios. Claro. Tenemos conocimiento que hay comercios que han tenido que cerrar sus puertas. Esto en el peor de los casos y en otros casos han tenido que reducir sus gastos. ¿Cómo ha sido esta experiencia vivenciada por el conjunto de los comerciantes de Río Cuarto? Sí. Más que reducir gastos, lo que se reduce es la rentabilidad porque los servicios, usted tiene la obligación de pagarlos, los sueldos los tiene que pagar, el alquiler lo tiene que pagar. O sea, que son todas obligaciones que no se pueden dejar de lado. Pero lo que se reduce es la rentabilidad y en algunos casos o se va reduciendo el stock o se va quitando algún producto de la oferta que uno tiene, todo lo que sea con refrigerado. Hay gente que lo ha dejado de trabajar y en algunos casos han tenido que reducir las horas de personal o tener que quitar las horas extras. Todas medidas de achique, digamos. ¿Qué se espera lograr con este reclamo? Bueno, el CESI fue quien encabeza este reclamo. Un apagón de 15 minutos a partir de las 17 horas de hoy. Todas las cámaras que conforman el CESI estamos de acuerdo con la medida de manera que vamos a apoyar el reclamo. La medida es, desde luego, pacífica y se pretende llamar la atención de las autoridades. Afortunadamente, hoy a las 16 horas, el presidente de EPEX se va a reunir con el presidente del CESI y lo ha llamado a tener una conversación o una negociación. No sabemos bien qué es lo que ofrece el presidente de EPEX. Pero, bueno, de todas formas, nosotros, ya sea el CESI o los miembros de las cámaras, siempre hemos manifestado que esto se arregla negociando, que hay que hablar, que hay que ajustar algo que no está andando bien. Porque si usted tiene un producto, que en este caso es la electricidad, que cuesta tres veces más que en otra provincia, evidentemente que hay algo que no anda bien. Hay algo que no funciona. Porque supongamos que por un cúmulo de factores usted puede tener alguna diferencia de precio de una provincia a otra, como puede ocurrir con cualquier producto. Pero en este caso estamos hablando de una diferencia de 3 a 1. O sea que no hay forma de que se pueda pretender que esto está andando bien y que este precio que tenemos de energía es lógico. Acá hay algo que anda mal y lo está pagando el general de la población. Pero en el caso de las personas que necesitan energía eléctrica para trabajar, el impacto es doble porque a su vez se traslada y se costa los productos. O sea que es una situación muy delicada que merece un análisis, pero qué corrección hay que hacer. Bien. Adrián, muchísimas gracias por esta comunicación. Esperemos que haya una respuesta favorable, que es justamente lo que ustedes están pidiendo con esta medida. Sí, esperemos que sí y esperemos que la población y los comerciantes, todas las personas aquellas que lleven adelante una actividad económica, entiendan que 15 minutos de no consumir energía eléctrica no es un gran esfuerzo, pero sí vale la pena hacerlo el esfuerzo para que entre todos podamos revertir esta situación. Así que llamamos a todas las personas que desarrollan alguna actividad económica que nos acompañe en esta medida. Bien, muchísimas gracias entonces nuevamente. Y bueno, reiterarles entonces a ustedes que esta medida se va a llevar adelante. La convocatoria es participar de este apagón por los tarifazos eléctricos. Será a partir de las 19 por el lapso de 15 minutos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!